¿Qué es la política? Todos los años para ir juntando un fondo para poder solventar después los gastos de campaña y la verdad que amanecer esta mañana con los carteles rotos y con muchos daños que se nos han hecho nos causa una pena profunda, pero además nos molesta porque en realidad me parece que la campaña política debería pasar por otros lados, porque la gente nos elija por las propuestas que hacemos, por la gestión, por que nos ponga a prueba, digamos, unos valores por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer en algún caso. Pero no de esta manera causando mucho daño, porque la verdad que nosotros, los chicos que salen a pegar los afiches, el equipo que colabora, lo hace con mucho cariño y una de las cosas obviamente principales que les pedí este año es que, como siempre lo hacemos, ¿no? Que bueno, que no dañen las cosas ni de los otros, porque es una cuestión que no hace a la propuesta. La propuesta tiene que ser, la gente nos tiene que elegir por lo que somos y por lo que vamos a hacer por la ciudad en todo caso, y no porque dañemos las figuras o los pósteres o los afiches de los demás. Así que bueno, quería dejar sentada mi posición, porque también no solo los afiches nuestros han sido dañados, así que en general espero que los demás candidatos también, bueno, hablen con su gente. Y si es que fue alguien de algún partido, bueno, se tomen las medidas que hay que tomar. Y si fue gente que no es de ningún partido, me parece que tampoco se entiende, porque no tiene esto, ninguna justificación, ¿no? Me parece que les hace mal en general, no se hace mal a todos. ¿Esto ahora de las últimas horas, ustedes lo encontraron esta madrugada? Esta mañana, esta mañana, sí, amanecimos. La gente que entró a trabajar temprano, ahora muni, ya iba por la calle y fue viendo un poco los daños que se han registrado, que deben haberse ido en horas de la madrugada. ¿Detectaron solamente de la línea de ustedes? No, no, hay otros rotos. Otros rotos también me decían. Sí, sí, sí. Y, digamos, hay en diferentes zonas de las ciudades que han detectado eso. Sí, 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 se ve que ha habido algún tour rompiendo afiches, porque hay distintos lugares, eso es la Ruta 9, hay en Marconi y Valcarce, hay en distintos puntos de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!